Hola chicos, estoy en aquí un nuevo vídeo Y bueno, este vídeo, ¿vale? Les sigo grabando ahora mismo Pues, o sea, pues en el garaje de mi casa, ¿vale? Porque, mi vídeo es que también tiene anterior vídeo, ¿vale? Fíjate que me iba a ir, ¿vale? Y bueno, pues ahí mismo estoy Jugando pues en el garaje de mi casa Bueno, pues, no sé, o sea La verdad Y bueno, pues No sé si podéis subir mucho vídeo, ¿vale? Ahora mismo ya me he ido Como os acabo de contar Y pues entonces Ya que tengo así tiempo, ¿vale? Que para mí ahora mismo es por la mañana Pues voy a hacer, ya voy a grabar pues un Pues un gameplay de Call of Duty, ¿vale? Y a jugar, lo por equipos ¿Qué en la tienda? Tengo una fecha disponible De una hora A lo mejor no me la pongo No es que había rar fichas, ¿vale? Pero cuando llegue a mi casa Pues me ponga Igual todas de golpe ¿Sabéis? Vamos a jugar Cártelo de Pines De Pines Me han botado O sea, han botado justo A la vez que yo Es que No me puedo creer Uno en 795 ¿Qué es esto? ¿Cómo se le borra? O sea, si acabamos de empezar A la temporada Yo soy nivel 13 Chicos, nivel 13 Porque me saco la temporada Hace muy poco Y hay gente En nivel ya Es que 700 Es que es una locura, ¿sabéis? Porque Ya a partir de 200 El nivel te sube Muy despacio Fijaos ya Es que en nivel 795 Si es normal Es difícil Fijaros ahora Lo bueno es que No hay mucha diferencia Entre Como se juega Porque te matan Igualmente Tres tiros Vamos No sé Si me oís De creo que sí Que me oís Vale Esperando a jugadores Nos ha tocado en el otro equipo Yo no digo nada Pero Nos puede matar así Pum En cualquier momento ¿Sabéis? Oye Porque ese es primero Y yo, ¿no? Que sí Segundo No Nada bueno Tenemos un número de 300 Y 200 Y 700 Bueno, a ver Dos bajos Y uno grande Lo voy a decir La verdad A2 Me voy a decir Que el mando está baja Bueno, vamos a matar Vale, inicia la partida Vale Esto es mi arma ¿Veis? Está guay ¿No puede sonar? Espera Pero que Es que se mata De tres tiros Es que es una locura ¿Vale, chicos? O sea Se me deja la vida real Este juego ¿Vale? Es el que se acaba De YouTube Bueno, mucha gente Lo conoce ¿Eh? Ey, vaya la ¿Vale? ¿Vale? No estoy interrumpida Muchísimas Esta es mi experiencia Jugando En el garaje ¿Vale? Una broma Pero esto Voy a ver si se me está Escargando el Call of Duty Warzone ¿Vale? Vale, vale Tenía mucho sueño Otra vez ha desmayado Es que madre mía Vale Eso pasa Rambo Por no dormir Buf, vale Se ha vuelto a la vida Rambo Creo que Rambo se ha flipado Creo que ha caído Demasiado Había un espía enemigo En camino Madre mía Rambo Ay, desaparezco ¿Sabéis? Vale, ya Otro Rambo What the fuck Yo creo que está Teniendo una alucinación El Rambo Creo que lo que ha comido La Santa Mal Esto no falla Esto Es igual el Piri Que se queda ahí Bueno Bueno, bueno, bueno 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 ¿De lo que es esto? ¡Corre! Ese es muy bueno Ese es el Ah, me ha tomado en el lineal 43 Es muy bueno ¿Vale con el dosillo? Que me ha dado a disparar Que esa alucin Esa alucin Era mi favorita Se lo digo de verdad Jugaba muchísimo tiempo con ella O sea Era la principal La tenía todo el mundo Más a empezar ¿Vale? Pero como un amigo Yo pensaba que no la tenía nadie Pues yo Yo voy a alucinación Bueno Por aquí Por aquí Por aquí Vale Había un espía enemigo en camino Andando Venga Venga Pa' tu casa Me curo Arracha dos ¡Eh! Con la cara, eh Toma Pa' tu casa también Scraby Acción de ping Bueno, voy cuarto Tengo que estar muy mal Bueno, a ver Hay seis Creo que es peor que la media Venga Se muere Se muere Vuelta Salto Naturalizado Otra 90 grados Cose Boom Giro Toma Otra skin Lo que decir Rambo Otro Venga, que me voy a vengar ahora Que me vengo ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis todos? ¡Eh! Bueno, 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 bueno Venga Me curo Vale, me acabo de matar ¿Cómo? Alguien ha espiado en la base Cuidaos ¿Qué? Pongo un controlito Por si acaso voy a morir Que solamente es el que va a pasar Tres planes de mi equipo ¿Qué tal Rambo? ¿Qué tal Rambo? ¿Qué tal? Un muerto Un muerto Mira, me voy a matar a Cuchillo La verdad Si pienso que jugar en un garaje Está así un poquito extraño La verdad, está bien O sea O sea No es que esté muy bien Pero bueno Está normal, la verdad Avión espiado Situado encima No 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 Vale Ahí 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 Tuvido que miras a alguien Tienes que matar Y lo tomaron Así por la espalda Lo típico Son muchas veces No No traes las balas O sea, no por nada Una película de Rambo Es algo parecido También podéis ver Las películas Rambo A lo mejor A lo mejor Mi primer Rambo 3 No he visto Rambo 4 ¿Vale? Que la última Pero A lo mejor es Rambo 3 La verdad O sea, es donde el personaje Tiene más O sea, creo que A ver El argumento no falla Porque siempre es muy simple ¿Vale? Vale Los argumentos son buenos ¿Vale? Pero representa la guerra Bueno Esa pierna También representa Quizá No sé por qué No sé por qué Estás como medio con lava Bravo ¡Corre! Amigo 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 Compañero ¿Qué es esto? Venga Vamos a hacer una misión Ah, no Me vas a ir al juego Bueno A mí me lo he tirado ¿Eh? Ahí he puesto Y ese que se caiga Se puede quitar ese Eso que ha que romper Ahí ya ha caído Tío Sam Tío Sam Tío Sam ¿Qué? ¡Eh, rata! ¡Me ha robado! Enemigo justo encima Compañero Compañero Cío piba ¡Uuuh! ¡No! Bueno, es mi primera partida Jugando así en serio En el garaje Hay que vivir a una guerra Hay que convertirse en guerra Dios Que racha Ah, chicos Pues Hemos perdido Pero A ver Tercero A ver Tengo que ser tan mal ¿Vale? Bueno, chicos Hace todo el video ¿Vale? Hace todo el video Suscribiros Bueno, ya siempre digo No sé cuántos videos He seguido yo diciendo esto Os mirad cuántos videos Tengo, por favor Bueno, chicos Pues Adiós ¡No! Bien, ya siempre